La Policía Nacional dio a conocer la detención de uno de los implicados en el asesinato del ciudadano extranjero en el barrio Las Peñas. El hecho se registró en medio de un robo en el cual la víctima se negó a cooperar. El crimen ocurrió el 19 de enero a la altura del escalón 356 en el barrio Las Peñas, en el interior de este bar. Allí se encontraba el extranjero en compañía de dos familiares. De pronto llegaron dos antisociales portando armas de fuego y con intenciones de robar. El turista no quiso entregar sus pertenencias, las arrojó a través de una ventana y eso generó el enojo del sujeto armado. ¿Quién disparó? 24 años de edad, se llama Marco R., nacional ecuatoriano, conjuntamente con el otro que también es nacional ecuatoriano. Desde esos instantes, gracias al aporte de la ciudadanía, los implicados en este crimen estaban identificados. Se dijo que eran habitantes de las zonas bajas del mismo cerro, que acostumbraban a ingresar en la zona turística y robar a los peatones. Así fue como la policía montó el operativo de captura. Pues el día de ayer procede a la localización de este ciudadano en el cantón Durán, en una zona de difícil acceso. Se realizan dos allanamientos, pues esta persona al percatarse del ingreso de nuestra unidad, del personal de nuestra unidad, procederse a la fuga, salta del segundo piso de este domicilio. Aún se encuentran a la búsqueda del segundo implicado en este hecho lamentable en torno al actual detenido. Se conoció que se trata de un personaje que ya posee varios antecedentes desde que tenía sus 18 años. Por tráfico ilícito de sustancias de sus pacientes, por robo y también por evasión, informó José Morales.